Hola, que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Oremos el Salmo 91, versículos 1 al 7, que dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Él te librará del lazo del cazador furtivo y de la pestilencia destructora. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio, su verdad será tu escudo y baluarte. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que azota al mediodía. Aunque caiga mil a tu lado, y diez mil a tu diestra, a ti no te alcanzará. Señor Todopoderoso, que reinas en los cielos y en la tierra, elevamos nuestros corazones y nuestras voces hacia ti en gratitud y adoración. Bendito seas, Padre, por tu misericordia infinita y tu amor inquebrantable. En este momento sagrado, invocamos tu presencia entre nosotros, pidiendo abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros y nuestras familias. Oh Dios, que moras en el escondite del Altísimo y ofreces refugio en la sombra del Todopoderoso, permite que cada uno de nosotros descanse bajo tu protección divina. En ti encontramos nuestro refugio y fortaleza, nuestro Dios en quien confiamos inquebrantablemente. En la turbulencia de este mundo, en la incertidumbre de nuestros días, eres la roca firme en la que nos apoyamos, la luz que guía nuestros pasos. Señor, líbranos de las trampas del mal, de las artimañas ocultas que el enemigo pone en nuestro camino. Protégenos de la pestilencia que amenaza nuestra salud y bienestar. Como el pájaro que cobija a sus crías bajo sus alas, cuébrenos con tu gracia y misericordia. Tu fidelidad es nuestro escudo y protección, un bastión contra las adversidades de la vida. Aléjanos, oh Padre, del miedo que surge en la oscuridad de la noche y de los peligros que se esconden a la luz del día. Cuídanos de la enfermedad que se propaga en las sombras y de la destrucción que asola al mediodía. En medio del caos, mantinos seguros y serenos, porque en ti encontramos nuestra paz. Recuérdanos siempre, Señor, que aunque caigan miles a nuestro lado y diez mil a nuestra derecha, ningún mal nos alcanzará. Con tu poderoso brazo extendido, nos preservas de los peligros que nos rodean. En tu presencia, encontramos seguridad y consuelo, porque tu palabra es verdadera y tus decretos son justos. Dios de amor y poder, también te pedimos sabiduría y discernimiento para enfrentar los desafíos de cada día. Guía nuestros pensamientos y acciones para que podamos vivir de acuerdo con tu voluntad, difundiendo amor, bondad y compasión dondequiera que vayamos. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu gracia, un testimonio de tu bondad infinita. Señor, extiende tu mano protectora sobre nuestras familias. Bendice cada hogar con salud, prosperidad y armonía. Que en cada corazón reine el amor y el respeto mutuo, y que la paz de Cristo gobierne nuestras relaciones. Fortalece los lazos que nos unen, y que en cada dificultad podamos apoyarnos mutuamente, encontrando apoyo y consuelo en tu presencia. Oh Dios, en momentos de incertidumbre, fortalece nuestra fe. Cuando la tristeza y el desánimo toquen a nuestra puerta, renueva nuestra esperanza y alegría. En tiempos de debilidad, sé nuestra fuerza y sustento. Enséñanos a confiar en ti en todas las circunstancias, a entregar nuestras preocupaciones y temores en tus manos, porque sabemos que cuidas de nosotros con un amor que excede todo entendimiento. Padre Celestial, te agradecemos por tu presencia constante en nuestras vidas, por tu cuidado infalible y por tu amor que nos envuelve en cada instante. Que podamos caminar siempre bajo tu luz, guiados por tu verdad, viviendo en conformidad con tu palabra. Señor, en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, que tu sabiduría sea nuestra guía. Que podamos encontrar en tu palabra la dirección para nuestras vidas, y que en cada acto nuestro, tu amor sea reflejado. Ayúdanos a ser luz en medio de las tinieblas, a ser sal en la tierra, a esparcir esperanza y fe dondequiera que estemos. Padre, te pedimos que seas el guardián de nuestros corazones y mentes. Que podamos resistir las tentaciones de este mundo y permanecer firmes en la fe. Ayúdanos a cultivar un espíritu de gratitud, reconociendo cada bendición que nos has concedido. Que nuestros corazones estén siempre llenos de alabanza y adoración hacia ti. Señor, que tu mano protectora esté sobre los niños y los jóvenes, guiándolos en los caminos de la rectitud. Que crezcan en sabiduría y gracia, conociéndote y amándote por encima de todas las cosas. Protégelos de los peligros de este mundo y fortalécelos en su carácter y fe. También pedimos, oh Dios, por la salud y el bienestar de todos. Que tu sanidad alcance a aquellos que están enfermos, brindando alivio y restauración. Conforta a aquellos que están sufriendo, ya sea en el cuerpo o en el alma. Que tu presencia sea una fuente constante de paz y consuelo para ellos. En momentos de conflicto y desacuerdo, Señor, que tu sabiduría nos guíe. Ayúdanos a buscar la reconciliación, a hablar con amor y a escuchar con compasión. Que podamos ser instrumentos de paz y unidad, construyendo puentes donde haya divisiones y promoviendo el entendimiento mutuo. Señor, cuida a aquellos que están lejos de ti. Que aún no te conocen. Que tu amor los alcance y los transforme, acercándolos a ti. Úsanos como instrumentos de tu gracia, para que a través de nuestras palabras y acciones, otros puedan conocer tu amor salvador. Finalmente, Señor, pedimos que tu paz, que excede todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Que podamos descansar en la certeza de que, bajo tu protección, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén.